Estamos de regreso aquí a las nueve y otro poquito, listos, listos, listos para darles mucho más información porque hoy, mi querido Joven Cadena, tenemos grandes invitados, amigo mío. Así es, Archie, pues bueno, tenemos como invitados a la Academia para la Creación de Empresas, tenemos aquí a Jacobo, a Arturo, tenemos a Samuel y tenemos a Miguel. Todos ellos vienen a hablarnos de un evento muy importante. Así es, así es, va a haber una entrega de premios, a ver, explíqueme, señor Alvarez, de verdad, señor Jacobo Alvarez. Jacobo, Jacobo. Jacobo, Jacobo, Jacobo. Gracias, Archie, gracias. Que sea Jacobo. Jacobo, cuéntame, ¿qué es eso? ¿De dónde se ocurrió la idea? ¿En qué consiste este evento? ¿Una entrega de premios para empresas nuevas? Mira, surgió en el 99, por primera vez en las Filipinas y posteriormente a partir del 2011, donde Samuel Salinas, Nefi, Medina y otros servidores somos graduados. Y el fundador, que es norteamericano, quiso que el mexicano pudiera emprender para poder salir de un bachecito, tanto de economía, tanto en salud, tanto en la parte de educación. Y dijo, bueno, pues ya los educamos, ya saben que tienen que emprender y poner un negocio, les vamos a dar un seguimiento ya de por vida, gratuito. Ahora, pues, ¿qué podemos hacer por ellos para incentivarlos? Pues vamos a hacer un premio donde ellos vengan y compitan, donde un tipo Shark Tank, diferentes jueces, Samuel va a ser juez pronto, igual, este… perdón, David y Nefi, ¿no? Y vamos a estar ahí premiando a los graduados del curso de la Academia para la Creación de Empresas, ¿sí? En sus tres, en sus cinco modalidades y vamos a premiar a los tres primeros lugares. O sea, lo que estoy entendiendo, mi querido David, mis queridos amigos, es que en Filipinas se creó una academia para la creación de empresas. Y para motivarlos, después de que terminan, ahora sí que como un servicio al cliente, ¿no? Después de como un servicio al cliente, ¿no? Vamos a darle continuidad. Es correcto. Aunque ya hayas terminado y pues, ¿cómo te incentivo? Dándote un premio. Y es como Shark Tank. Entonces, ustedes se juntan, son jueces y a ver, convénceme. Sí, es correcto. Ah, caray, míralo. Qué buena idea. Sí, de hecho, pues como te comentaba, Jacobo, aquí hay egresados y aquí hay colaboradores. Y en este caso, Nefi, la pregunta es para Nefi. Me gustaría saber cuál fue tu experiencia en el concurso, Jack, pero como participante. Pues fue una experiencia muy grata. Fíjate que de principio a fin tú tienes la oportunidad de aprender de varias cosas emocionalmente, técnicamente. De hecho, desde antes te hacen preparar algunas cosas. Y entonces, para mí fue una experiencia de aprendizaje tremenda que yo invito a todas las personas que lo puedan experimentar porque crecen mucho. Te revisan tu negocio, te dan opiniones, te dan consejos y de esa manera tú también puedes progresar mucho. Ah, caray. O sea, tú ya participaste en esto. Sí, así es. Hay varias categorías en las que yo participé. Se llama emprendedor maestro, que es la categoría como que más difícil y ahí obtuvimos el primer lugar. ¡Ah, monos! Tenemos campeón, ¿eh? Fíjate nada más. ¿Y esta participación es a nivel mundial? Mira, lo hacemos primero a nivel nacional y cada país estamos… La academia tiene presencia en 10 países actualmente y cada país tiene sus propios premios, ¿no? Pero en el curso que nosotros damos por un mes, te sumerges 26 días, sí vienen de diferentes países. Han venido de Japón, de Argentina, Paraguay… Porque el contacto con otros países es muy importante, ¿no? Sí, claro. ¿Dónde está Samuel? Samuel. Ah, Samuel. Samuel. Qué bendición. ¿Tú qué? Samuel, ¿no? Sí, Samuel. Sí, sí, sí. Oye, Samuel, déjame preguntarte algo. ¿Tú qué le puedes dar como tips a los concursantes, a los que se pueden inscribir o hacer todo esto? Bien, lo que me encanta de los premios es que hay espacio para todos, para pequeñas ideas, para grandes ideas, para empresarios que ya tienen una formación mucho más amplia y que ya están facturando muchísimo dinero, hasta para empresarios pequeños que apenas están en su primer año o jóvenes emprendedores. Y para cada una de las categorías precisamente se arman diferentes protocolos. Yo lo que diría es, número uno es no miedo. Creo que a final de cuentas se lo caracteriza al emprendedor de la academia es que no tiene miedo, se avienta, hace negocios con lo que tiene, con lo que puede y como puede, pero lo hace. Entonces, número uno es no miedo, número dos es aprender de los demás. Es básicamente mucho del feedback y de la ganancia que vas a tener en los premios. Consiste en la gente con la que te vas a rodear, los jueces que vamos a estar para apoyarte y que te vamos a estar dando mentoría y seguimiento y consejos para que apliques en tu negocio. Y número tres, aplica y se humilde. Creo que eso es muy importante. Esta parte de la humildad es fundamental. Independientemente de cuánto estás facturando, todos podemos aprender siempre. Nosotros, nuestra mantra en Profit Makers, que es la empresa que dirijo y que esta vez tengo la oportunidad de ser juez en la academia y que para mí es un verdadero honor, es este principio de si realmente quieres generar profit, que es ganancia a nivel emocional, económico en todos los aspectos, tienes que dejarte guiar. Ok, ok, porque mucha gente confunde la humildad, ¿no? La palabra humildad. Creen que el ser humilde es la persona pobre que lava carros, que no, no, no. La humildad es seguir siendo como tú con tu esencia, ¿no? Es mantenerte fiel a tu esencia, a lo que eres, porque a partir de eso es cuando surgen los verdaderos emprendimientos exitosos. Así es, y pues bueno, aquí también para Miguel, para Miguel Ángel Camacho, nos gustaría saber, como generadores de abundancia, ¿qué le recomiendas? Como generadores de abundancia, ¿qué le recomiendas al público asistente a este evento para emprender? Muchas gracias. Soy Miguel en Generadores de Abundancia. Más que recomendar a todas las personas que van a asistir es garantizar que el estar en un tipo de evento como este y más el de la academia es sumergirte en un mundo de posibilidades, porque siempre escuchamos que estamos en crisis, que está re dura la situación, pero eso yo siento que es generalizar una situación, cuando en realidad te debes de preguntar, ¿cómo está tu situación? ¿Cómo está mi situación? Y solamente a través de la humildad, ser coachable, dejarte aprender, dejar que tú puedas reaprender mucho de lo que ya sabemos, es como puedes mejorar tu situación y solo así vas a mejorar e impactar la situación de más personas. Eso está muy... Entonces, sí, con muchas ganas de reaprender. Aparte, se ve que tienen todo como muy... ya muy hecho, ¿no? Ya saben hacia dónde van. Y yo sé que usted tiene algo hacia dónde va, porque yo sé que hay promociones, ¿sí o no? Sí, David, si nos ayudas con las promociones, por favor. Bueno, aquí hay alguna... las promociones, básicamente lo que nos dice Jacobo es que no tienen costo, no tiene costo la entrada, si bien es cierto, y aparte va a haber unas becas que se van a estar, no rifando, pero sí concursando por esas becas. Y va a ser, esto nos lo puede decir Jacobo, y también el premio final que les van a dar al campeón. Bueno, premiamos a las tres categorías de las cinco competencias, son 15 ganadores y finalmente te invitamos a que puedas hablarnos a la Academia para la Creación de Empresas. Perfecto, perfecto. ¿Esto cuándo va a ser rápidamente? El viernes 26 y sábado 27 de julio. Perfecto. ¿En dónde? En Cristóbal Colón, La Salle. Perfecto, en La Salle. Vamos ahí, de una vez. Vámonos, qué bonita entrevista. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias.